Hola amigos de Maipú, el día de hoy vamos a recorrer uno de los sectores emblemáticos de nuestra comuna. Vamos a preguntarle a los vecinos cuánto es lo que saben de ella. Acompáñenme. Aquí estamos con un vecino de la comuna de Maipú. ¿Sabes cuándo se fundó nuestra comuna? El año 1891. ¿Cuál fue el primer alcalde de nuestra linda comuna Maipú? Agustín Yona. ¿Cuál fue el primer alcalde de nuestra comuna? Agustín Yona. Gracias. ¿Usted sabe cuándo se fundó nuestra comuna? No tengo idea. Estamos aquí con una pareja de carabineros y les vamos a hacer una pregunta. Hola, ¿cuál fue la batalla que se realizó en Maipú y cuándo fue? La batalla de Maipú, que fue el 5 de abril de 1818. Gracias. Aquí estamos con unas vecinas de Maipú y... ¿Usted sabe cuál fue el primer alcalde de nuestra comuna? No, ¿saben ustedes si ya? No. ¿Qué importante batalla se desarrolló en nuestra comuna y cuándo fue? Ellas saben. Ya. Ellas se lo saben. ¿Qué importante batalla se desarrolló en nuestra comuna y cuándo fue? La batalla de Maipú. ¿Cuándo fue el 5 de abril de 1818? ¿Cuándo se fundó nuestra comuna? 1891. 1891, si yo sabía. Hola, estamos en uno de los monumentos más característicos de nuestra comuna, el Templo de Tío Maipú. Vamos a entrevistar al Padre Carlos, un símbolo del Santuario Nacional de Maipú. ¿Quién mandó a construir este templo, este santuario? Bueno, en realidad tiene una historia larga. O sea, la ciudadanía de Santiago, el 14 de marzo de 1818, representaba porque era el director supremo subrogante de ese tiempo. Y por otro lado, por el obispo de Santiago. Cuando vieron el avance, las tropas hicieron esa promesa, que también se llama voto, por eso se llama votivo. De que se construiría un lugar donde fuera la batalla definitiva de la independencia de Chile. Cuando se logró esto, entonces ahí fue donde O'Higgins se subió. Y el 7 de mayo, él hizo ya, decretó que ya se comenzara la construcción de este santuario. ¿En qué año se puso la primera piedra? ¿De este de acá? De los dos. La primera piedra del templo original fue en noviembre de 1818. Y la primera piedra de este santuario monumental es el 16 de julio de 1944. Son dos lugares y dos momentos. ¿Sabe quién construyó el templo? Gracias. ¿Usted sabe cuándo se puso la primera piedra del templo? Esto fue por ahí por el 1919 más o menos, ¿no? Y con los Maipusitos, con 27 años de historia, un grupo nacional, uno de los más importantes, despedimos de esta nota. Adelante, estuve. Adelante, estuve. Adelante. Adelante, estuve. Adelante. Adelante. Gracias.